Música Trabajadas patrias del oscuro error Hacen a mi carne suspirar por brillo Resisto la idea de darle al papel Frases metaleras del entorno mío Y el de tantos en mi canto Causa espanto cuando advierten Que me cago en la moda, en la cumbia Y su joven el amor mentido Y el castigo divino Dios es amor Dice el pastor Llegar del trabajo Hola, niñas, madres y travestis también El amanecer Llegando al barrio Llegando al barrio Hasta mi ventana Escucho el cantar de un sobreviviente De ganchito pinino Anunciando el día y el paso del tren Robando las vías que van hacia su destino Como tantos en mi canto Como tantos en mi canto No, 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 no No, 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 no